La ría de caramelo, mamá El armonero, cargando un poco El armonero, atrevido el sobrino Darme dinero Un fuerte aplauso para el club acá Un fuerte aplauso para el club Vamos, vamos, vamos Oye, bueno Ya más o menos ya al inicio Ya todo el mundo lo pactó Vamos a darle comienzo A la premiación no sin antes Como es una costumbre del CMC Que siempre que estamos en esas premiaciones Recordando A los mismos chinos de Estrape Que es una de las bujías inspiradoras En que hemos llegado A donde hemos llegado Y a otra serie de columbicultores Que hoy ya no están con nosotros Por lo que les voy a pedir Un minuto de silencio En honor a la memoria de ellos Gracias por ver el video Muchas gracias Bueno, hoy también contamos aquí Con la grata presencia Tenemos por aquí al amigo Yuyo Yuyo Palomero Un aplauso ahí para Yuyo Palomero Vamos a darle comienzo a la premiación Vamos a empezar con las hembras Es decir El presidente le va a entregar El diploma en el liderazgo Que haya quedado cada paloma Y se le va a entregar una placa A todas las palomas que llegaron a la final Empezando por la ceniza Que se llama La Loca Del Iván y el Jimmy Que quedó en sexto lugar ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Uy, un aplauso ahí A Héroe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y fotos de los YouTube T28 ¡Aplausos! ¡TISO! ¡Pinto por la foto! ¡Aplausos! 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 No, ¿Aplausos! No, te habéis lo hay problema Hoy Entonces Tenemos En En Quinto lugar La la forma de Duepi, la azul cava que se llama la cavita Duepi Pinto es el hombre que todo el mundo viene tirando un poco ya que hay un parejo también quedó en cuarto lugar la paloma de Juni explica que hay un grupo de nuestros asociados que no están ahora mismo aquí con nosotros, están de viaje, la directiva se ocupará de hacerle llegar los resuelos y esto es uno de los casos esta paloma también, dicho sea de paso, quedó el líder en radio de vuelo a rastre y en track cargado la caballota de Juni explica y bien, entrando ya en trofeo en tercer lugar, la paloma de Márquez Rodríguez y Franklin y además la paloma de haber alcanzado líder en fe, repetir persecución y entrar cargado hay algunos ejemplares que van a estar en dos renglones empatados en el tema de los liderazgos en segundo lugar, en segundo lugar la paloma de Nertis, la Gorka además de haber sido la líder en tirar y bueno, el lugar por el que todos estamos en esto, que es el que nos gusta a todos, campeón en la en la copa élite, en hembra, la paloma de Alain y Bojito Laflaga además de haber sido la líder en ataque, Alain, tiempo de vuelo e insistencia ¿Dónde está? ¿Se van a entregar con ti? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ven a la conga! ¡Ven a la conga! ¡Ven a la conga! Entonces ahora vamos para el campeonato de Pichore que se celebró que trae, trae, no vea, ese campeonato trae, no vea, eh hace cumplir el refrante, que tanto al cáncer o lo fuentes, que se rompa al final Pero bueno, empezamos con Pinchone, Juan Toluguay, su flaguita para Raimben con el palombo azul. Hoy, entonces, en Pinchone, tercer lugar, también el Iván y el Jimmy, palombo azul. Además de haber sido líder del año de bueno y tiempo de bueno. Segundo lugar del Campeonato de Pinchones de la Copa Elite, palombo azul embosqueado de Raimben. Oye, ten prisa, oye, de una colegida. Y campeón del campeonato Copa Elite de Pinchones, palombo empedrado, que se llama el empedrado. ¡Ándale, Raimben! ¡Una bulla para Raimben, una bulla para Raimben! Raimben, 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 Raimben. ¡Aco, aco, 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 aco! ¡Nada, caballeros! Aquí todo el mundo me conoce, ¿sabes? El que me se vea la triunfa. Me he dedicado a gozarme dos años. Incrementar cositas que yo creo que a los mejores me ayudan a esto. Y nada, dedicación. Igual por Raimben. Primero, segundo y cuarto. Primero, segundo y cuarto. Bueno, sin más largo pedale al asunto, entramos en la etapa de los palomos adultos. Campeonato Elite en CBC. Palomos adultos. Séptimo lugar, Palomo Azul, el viejo de Samuel. Aquí tiene su placa, Samuel, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Renbi! 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 ¿Cómo es, Samuel? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Abucayo? Aquí está. ¡Aplausos! 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 En sexto lugar, Palomo Azul en Colerú de Yoelvis Rodríguez. En sexto lugar, Palomo Azul se llama el trino de Kenny la Maga. En sexto lugar, Palomo Azul, en sexto lugar, en sexto lugar. Míralo aquí, míralo aquí. Se pasó Palomo Azul. Cinco cincos. Oye, te has tocado también, te has tocado. Cuarto lugar de la Copa Élite adulto, Palomo Azul, en diez minutos de Yoel Amparo. No está aquí con razones laborales. Tercer lugar, Palomo Azul, el bebé de Jesús y Pablo. Palomo Azul. Palomo Azul, el bebé de Jesús y Pablo. En sexto lugar, Palomo Azul. 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 El dueño consecutivo está en los planos esterales del CPC. Palomo de Luisito Caguas y Tático. El Conectado. Ellos no se encuentran aquí. Están en el grupo que están de viaje. Palomo quedó en segundo lugar. Clasificados regladores también. Palomo Azul. ¡El Conectado! Palomo Azul. Palomo Azul. Además, de ser líder en halar, repetir, pasar y entrar cargados. Palomo Azul. Palomo Azul. Palomo Azul. Palomo Azul. Palomo Azul. ¡El campeón! Y campeón del campeonato de adultos de la Copa Élite del CPC. que está trabajando puede ser que se nos incorpore un poquito más tarde Palomo Cenizo, nombre el CEO de Mapito además de ser el líder en insistencia, persecución entrar cargado y tirar y bien, ya entrando ya en materia un poco más fuerte, vamos a dar la premiación de retadores y entregar la copa que para el CPC es la más importante que es la del máximo acumulador que van a hacer la entrega cuarto lugar que tiene su plaga ahí, Joel Alfaro que está trabajando recuerde mi rastrero un aplauso, un aplauso tercer lugar Palomo Azul el bebé de Jesús y Pablo y Pablo el cierre, segundo lugar de la Copa Reladores, Limar y el Jimmy, para todos los felices, el monstruo. Y señores, y campeón de redadores, el Jimmy la Mada, el Jimmy, el Jimmy. ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Oye, sí, 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 sí! ¡Oye, sí, sí! ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Oye, sí, sí, sí! Y señores, para la directiva, para el CMC, se va a entregar el premio a los que viene siendo el paloma más estable, evidentemente es el paloma que mejor lo hizo durante todo el tiempo. Acuérdense que son cinco vuelos. ¡Para el bebé! ¡El padre de Jimmy Pablo! ¡Para recordar que se me había pasado, perdónenme! ¡Para recordar que se me había pasado, perdónenme! ¡Para recordar que se me había pasado! ¡Para recordar que se me había pasado, perdónenme! 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 ¡Sí yご飯 SHERIBA! ¡Y ¡My ha pasado mi vida! ¡Para recordar que se me había pasado! ¡Sí! Yo saco, yo saco. Quiero decir unas palabras. No, sin palabras, amigo. Hoy queremos hacerle otro reconocimiento. Aparte que se llegan varios reconocimientos porque son otras... No sé cómo explicarlo, pero bueno, es que de otras entidades le han hecho reconocimiento. Y a Michael Rodríguez, que es el tesorero del CPC de la Federación... ¡Venga! 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 ¡Venga, Díaz Mancuito, enseñe a él! ¡Venga, Díaz Mancuito! ¡Venga! ¡Venga, Díaz Mancuito! ¡Venga, Díaz Mancuito! ¡Venga! ¡Venga, Díaz Mancuito! 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 Vamos a hacerle un reconocimiento. Les dudó el que nos da tremendo apoyo, que es incondicional al CPC. Estoy hablando de Yu Yu Malomero. ¡Venga, Gua Gua! ¡Venga, Gua Gua! Bueno, voy a pasar ahora el micrófono a otro reconocimiento que van a hacer a otro miembro del club. Este trofeo es para Michael, pero si lo hago a todos los paloferos, agradecido a su colaboración, al señor El Pinto. Gracias a todos los competidores. Gracias a todos los competidores. Sí, buenas tardes. Todo este reconocimiento lo vamos a hacer igual por su dedicación, su compromiso. Muchas personas no saben el compromiso que pasamos a la hora de llevar a cabo nuestros eventos, el compromiso de parte del club, los directivos, los ganadores. Entonces, vamos a finalizar dándole este premio a nuestro director del club, al señor Ramón Toral, con su compromiso. Bueno, yo voy a decir unas palabras, después seguiré al vicepresidente para ya ir entrando en materia de la parte festiva. Bueno, primeramente, les quiero dar las gracias a todos los que vinieron a participar hoy aquí, a apoyarnos. Como siempre, los miembros del club de la pica que siempre nos están apoyando, siempre están presentes desde el primer día. Muchas gracias por participar. A todos los aficionados, dejar de saber que esto sigue, esto empieza ahora, esto cada día se va a poner más duro. Y, nada, con un futuro mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que todo gracias por asistir hoy. Todos los que premiaron y los que no premiaron que están presentes hoy, compartiendo gusto con la Paloma de Miami, el fundamento de la Paloma. Y, primero que todo, agradecerles a todos los miembros que estamos presentes aquí hoy y apoyando el futuro de la Paloma de Miami. Y, nada, vamos a seguir para adelante. Ahora mismo estamos celebrando hoy la federación, que es la inauguración. Ahora vamos a montarnos un trencito con la copa. Y vamos a dominar a los altos de la federación, que la vamos a llevar alto, alto y lejos. Y nos vamos a poner para arriba con el juego. El tercer lugar que ganó la Paloma, la diosa de Pinto y Frankie, gana 200 dólares. El segundo lugar, que es la Paloma de Nézdi, la gorda, gana 300 dólares. Y el primer lugar, que es Alain y Jogito, con la Paloma de la Flaga, gana 400 dólares. En los pichones, tercer lugar, el Iván y el Jimmy, ganan 200 dólares. Segundo lugar, Raimil, gana 300 dólares. Con el Paloma enmoqueado. Señores, perdónenme, el tercer lugar fue Paloma enmoqueado del Iván y el Jimmy. Y el campeón de pichones, también de Raimil, el Palomo, que se llama El Empedrado, gana 400 dólares. En el campeonato de adultos, el Palomo, que está en tercer lugar, de Jesús y Pablo, el bebé, gana 200 dólares. El Palomo, el Conectado, azul de Luisito y Tadigo, gana 300 dólares. El Palomo de Papito, Jadomino, cenizo, el Zeus, gana 400 dólares. Redadores, redadores, el redadores, el tercer lugar, el palomo de Jesús y Pablo, gana 200 dólares. Libán y el Jimmy, con el mocho, 300 dólares. Kelly la Mata, con el fino, gana 400 dólares. Y como les estuve explicando al principio, el palomo más estable, que es el máximo acumulador, también es el palomo de Jesús y Pablo, el bebé, 600 dólares. Pues nada, vayan pasando por la mesa, vayan pasando por la mesa, vayan pasando por la mesa, por donde está el tesorero de la federación, que les va a ir entregando su plata, cash. Cheque Cash, los pueden ir a gobernar ahora mismo. Esto hizo un total de premio de 4.200 dólares. Y nada, señores, ya ahorita está la comida, está muy rica. Que tengan buen provecho y disfruten. Me pido que les va a decir algo a los chichos. Ya vamos, ya vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!